Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo directo Como estamos en la tarde de hoy, una tarde lluviosa Y estamos aquí con una invitada muy especial, Floris Ox Ah, yo dije ¿Quién no ha llegado? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me avisaron? ¿Y quién viene? Vamos a esperar que se vaya acomodando la gente Vamos a esperar que esto funcione ¿Quién anda por aquí? Ahí está Iñaki ¿Cómo estamos? ¿La escuchan? Nelly, Vidurbana Cristian Pepe, Gala, León René, Ninja Carlos, Jesús ¡Hola, Jesús! ¿Vengo tarde? ¿No? Hola María Hola Andrés Hola Samuel Hola Hola Red Red Hola Johanna Goku Todo bien Goku Vamos a... Denle like por favor a este directo Ay No, nada Me voy Me voy Por aquí ando saludando Paseando por aquí ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Quién me cuenta Vamos a buscar a Flor que seguro se quedó en el hotel Creo que la última vez que se quedó fue en el hotel Ya andan llegando por aquí Ya andan llegando por aquí Santi y a Flor No la veo Porque no he entrado No me vas a ver si no entro Duuuu Ah, pero... ¿Sí? ¿Te salió? Ahí ando Ahí ando Ahí ando Ahí ando Ahí estás, Flor Bien Bueno, aquí también no me sale, pero... Sí, pero ahí... ¡Eh! ¡Eh! Por fin soy una persona que puede jugar decente Gracias ¿Dónde estás? Gracias a todos ustedes Ya puedo jugar ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde? En el hotel ¿Dónde? Aquí mira, Jesús me está viendo Aquí estoy Me cago en si te... Ah, es que tengo el skin de quien Ah, con razón Ay, Dios mío, ya vamos a empezar con el skin Yo te recomiendo que te pongas un skin ahí todo Con razón y hacia dónde está ¡Dios de la vida! ¿Quién me roba el skin? Es Red Red, que si por favor no te puedes cambiar... No te cambies el skin Al menos por hoy Flor, ¿Quién está el Flor? Mira que nunca está Estaba sentado ¡Déjenme ser yo! ¡Déjenme ser! Oye, estoy a teclado y mauch Oye, estás a teclada ¡Ah! ¿Quién es el de la casa de eso? Mide mi cabeza, mide mi cabeza Ok, 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 ok Baja la vista Baja la mirada Baja la mirada Y camina conmigo para... ¡Ay, Dios mío! Que no te lo cambies Ok, baja conmigo la mirada Y sigue mis pasos Para que no veas Camina conmigo ¡No veas! ¡Pero quiero mi skin! Me voy a poner aquí diferente Red Te voy a botar Te voy a sacar Te voy a bañar Si te cambié el skin Hoy... Si te cambies el skin, no juegas hoy Ok, mira, ahí está Ahí hay donde Florizox ahora, mira A ver, aquí estoy La cara de tristeza, mírala ¡Baja la vista! ¡Ay, pero no veo nada! ¡Y sígueme! ¡Ajá! ¡Sígueme! ¡Pero quién eres! ¡Ah, ya! ¡Soy Gio! ¡Sígueme! ¡Baja la vista! ¡Estoy bajando la vista! ¡Baja más la vista! ¡Estoy bajando! ¡Baja! ¡Baja la vista! ¡Llevo! ¡Baja la vista! ¡Baja! ¡Me ven mis patas! ¡Más o menos! ¡Baja! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gira un poquito! ¡Gira! ¡Ahí! ¡Gira! ¡Baja! Baja la vista! ¡Baja la vista! Estoy bajando Baja la vista Baja la vista Aquí No, subo la vista No, subo la vista A la una De algo morado A la una A las dos Y a las tres Mira Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Mi bendita Lo hizo el rompe para inaugurarla Eso lo hizo Jesús Jesús Gracias, Jesús Gracias Ok, vamos a hacer la inauguration Espérate Pero no, pero rompa aquí ¿Qué te pasa? ¿Para qué te pasas? No, porque quería Tienes que romper ahí Rompe aquí, rompe aquí Rompe las dos carteles Entonces, quede inaugurada La casa de Florizos Ay, espérate Ah, perdón, no rompí ¡Ay, las flores no! Perdón, pero ni corpos Saben que soy torpa hasta con mouse Así que Pues pon la macetita otra vez ¿Y no la tengo yo? Ahí está Ah, sí Ponla Ya, ya ¿Y la flor? Aquí la tengo Aquí la tengo ¿Y solo esta? No, rompí otra flor ¿A dónde iba esta flor? Aquí Ajá Ahora, allá Ok, ahora dice Gracias por inaugurar tu nueva casa Bienvenida Y recuerda Hashtag Florizos No rompas nada ¿Ya para qué? Demasiado tarde Esa letra Debería haberlo puesto Debería haberlo puesto como No sé Por aquí Por aquí Ajá Así que Vamos ahora sí A inaugurar Rompe Y bienvenidos todos Adiós Saben que siempre soy torpe Perdón No Abre Abre Ajá Gracias Ay, mira Hasta con piso ¿Con piso? Sí, con piso No, pensaba que iba a estar así como verde por dentro No Y la escalera Ay, mira Completa ¡Oh! Y con cama Y la que me gusta Ay, me encanta Me encanta, me encanta Y la cama, Rosita Me encanta, me encanta, me encanta Es que no me gusta Me encanta Y aquí vamos Sí, estás amado Ustedes bien fluida Tiene ático Perfecto Me encanta, me encanta Muy bonito Ah, espera Alguien, mire Alguien, mire Muy bien Muchas gracias Jesus Quedó muy bonita Espérame, déjame bajar Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Gracias 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 a todos Porque ahora sí puedo jugar Falta algo Falta que veas algo ¿Qué falta? Baja Ajá, ¿dónde? Baja Te falta un regalito por ver Ok Dime Sal Ay, Dios mío Las puertas no son lo mío A mí pongan palanquitas Trampillas Trampillas Mira aquí Oh, ¿y esta casa? ¿La casa de los gatos? No Ay, se le está blanco Oh, tengo un caballo Pero es blanco Para que conviene con la casa Ah, me encanta La silla no Ahora solamente hay que conseguir lo demás Falta la silla De hecho Envité a A Sheila Ahí está Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Sí Ay, mira, mira, mira ¿Qué? ¿No ves? ¿Qué? ¿No ves? Ah, la campana Ah, pero es que no tengo sonido Pero Ya Ahora Hay que hacer algo, Flory Sox Ajá Hay que hacer algo ¿Qué? ¡No! 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 ¡No la quemes! ¡Le costó mucho trabajo! ¿Por qué haces eso? ¡No, Gio! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No la quemes! ¡Mi casa! ¡No seas así! Ayúdame, chicos Vamos a quemar la casa, chicos ¡No! ¡Voy a llorar! Chicos, ayúdenme a quemar la casa No, 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 no Chicos, ayúdame No, 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 no No, no la quemes, por favor ¡Ayúdame, chicos! Por favor, no la quemes ¡Ayúdame! ¡Me quemé! Ayúdame, chicos ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡No! ¡Mi casa! ¡Por favor! ¡Ayúdame a salvarla! ¡No! ¡Mi casa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mi casa! ¡Flor! ¿Qué? El fuego no se extiende en este mundo El fuego me está quemando ¿Cómo que no se extiende? ¡No se extiende! Mira, mira ¡Mira! ¡No! ¡No lo apagues! ¡Flor! Mira ¡No se quema! ¡Pero es lana! ¡Pero no se quema! ¡No se quema! ¡No se quema! ¡No se quema! ¡No se quema! Mira ¡No se quema! ¡Pero tío! ¡No se quema! ¿Ves que no se quema? ¿Y por qué me haces eso? ¡Ah! ¡No más! ¡Ah! Yo pensaba que... ¡Ay! ¡Dije mi casa! Y me dio pena por Jesus Dije tanto trabajo Para que vengan y la destruyan ¡No se quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Me trolearon! ¡Se pusieron de acuerdo! ¡Qué para trolearme! ¡Ah! ¡Pero tú sí te quemas! ¡Los voy a banear a todos! ¡Pero tú sí te quemas! Incluyendo al Gio ¡Lo voy a banear! ¡Pero tú sí te quemas! ¡Lo voy a armar! ¡Lo voy a armar! ¡Vas a ver! ¿Yo? ¡Dios de la vida! ¡No! ¡Pero a mí no me queme! ¡Tú sí te quemas! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No tengo comida! De hecho mi comida la dejé en el cofre de lentes De hecho hay que hacerte un cofre de lentes Pero no me pongan aquí cosas ¡Ah! ¡Fui yo! ¡Por favor! ¡Me daña la visión! ¡Pero! ¿Qué? ¿Tú la rompiste? ¡No fui yo! ¡Dios mío! A ver no me vengas a destruir mi casa por favor La quieres quemar La quieres romper ¡Oye no! ¡Echo trabajo! O sea no a mí pues A mí no me contó Pero Falta dos flores ahí Yo tengo dos de hecho Tengo una No, 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 no Espera ¿Y esa dónde iba? ¿Aquí? Si no Sí Ahí Sí No me destruyan ¡No me destruyan! ¡Ay no! Para ti me asustaron ¿Y viste mi labia? ¡Hay que dormir! Está afuente de la... ¡Ay! Siempre mataron las puertas Necesitas una otra Sí, definitivo ¿Por qué ahora eres otra vez ninja? Ábreme la puerta por favor Te porté unas flaquitas hoy Sabía que te ibas a aturar Necesito unas placas Hay que dormir Hay que dormir Voy a dormir aquí en mi cama Para que Pueda yo amanecer aquí Dame un capito ¡Ay Dios mío! Viene a dormir aquí ¡Ay no te enseñé! Quédense Para jugar con Gio Y entrar al mundo Deberás ser miembro diamante O superior de nuestro canal De YouTube Adquiere tu membresía Ah, de hecho Ajá Deja subirle aquí Porque estaba grabando Ahí ¡Aló! Ahí ¡Ah! ¡Aló! Ahí Ok Pues ahora voy a hacer Lo que todo mundo debe de hacer No, espérate Quiero enseñarte algo ¡Ay Dios mío! ¿Ahora qué quieres? Quiero enseñarte algo Hola ¡Galazan! ¡Ninja! ¿Y por qué eres niño? Porque se está cambiando Otra vez el lejos ¡Ay! Ponte como yo hice Así como un escinde Esto y nadie ¡Ay no! No, pero puedes Hacerlo como tú quieras No No Ven Quiero enseñarte algo ¿Qué? Ven Mira Eso es en Enojado ¿Qué quieres? Algo ¿Dónde estás? Ni siquiera Ah Ya sé Ay Abreme a alguien La puerta Por favor Si no Lo va a terminar Sacando Ven Oh ¿Y eso? Welcome to the hell Wow Bienvenida al infierno ¿Qué es esto? Aquí van El portal El del nether Esto no lo había visto Sí Lo acabamos de hacer hoy Ok ¿Qué opinas? Ok Tético Es la idea ¿Cómo? Esto era Sube Espacio Ya ¿Vas a subir hasta arriba? Pues Cuidado Cuidado Hay un montón de fuego Ok Interesante Se estás quemando Jesús Te estás quemando Jesús se quema Jesús se quema ¿Y para bajar Cómo es aquí En el andamio este? Con chifo Con Como te agachas Ah ok Con chifo Pero no te agachas No Aquí Bájate aquí Bájate aquí Bájate aquí Bájate aquí ¿Dónde? Solamente sal Aquí suelta Bájate Camina hacia adelante Coño ¿En dónde? Aquí mismo Bájate Ah aquí Sí Ay me gusta Hola Sheila Hola Sheila Nunca la había visto Hola A Sheila sí Ah No Sí Claro que sí No Sí la había visto Creo que sí Bueno no me acuerdo No creo que no Bueno probablemente no ¿Sí o no? Ah Creo que sí Creo que una vez en la mañana Sabe güey ¿Y esto qué era? Ah El subte ¿No? No Ah Es el de Sheila Ahora sí ¿Cuál? Alcanzo a ver Túnel de Sheila Lilian Joeshe Y Y Yorel No sé ¿Cómo se pronuncia? ¿Yorel qué? Sí 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 me acuerdo de esto Sí me acuerdo Mira Lloviendo como en la vida real Ah ¿Y viste? ¿Y esta granjita? Esa es del hotel Ah Esa es del hotel Es para todos Deja robar Pero re blanda Espérame ¿Cuál es? Zanahorias estas Ah Las zanahorias Pero aquí hay un cofre con comi No No Se va a volar No Yo cierro el plan Sí Claro ¿Sí? Haciéndote bien Pero diamante Yo quería ver tu casa Ahorita te la enseño Tu cara Ah Hoy Hoy no hay cara Hoy no hay cara Siempre la pongo Ah mira Hoy no hay cara La casa de red Mira que bufía Que chido Pero Hoy no hay carita Porque hoy estoy yo El martes sale el infierno El nuevo infierno Con la pechera Neterin Este martes Para que venga Ay si me hace falta comida De hecho Pero ven Espérame Estoy replantando Y luego dices Ey no Esa costó la comida Ya la replanté Y no grite ¿Qué quieres? Ven Espérame Deja comer Ya ¿Qué quieres? ¿Qué tú crees? La casa de red Te está invitando No lo ves Ah vamos a tu casa red Si de hecho La de él No la conozco Ah si Ya me acordé Si entré a la casa De Sheila Si si entré Gracias Oh Está grande Y vaya que sí Está grande ¿Qué dices? Dos cuartos Acá Sala Ah Es que tiene así como ¿Dónde? ¿Qué va? Todo va especificado De lo que va a ir ¿Aquí qué hay? El sábado Mira tiene un cerdo Ah si Es un cerdo Máscuro Si Compartan el directo Por favor Y No vamos arriba Otra vez Y Allá arriba Ah acá arriba Acá 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 dice Que va Cocina Cocina O más cuartos Es que yo le dije Ah mira Tiene un balcón Muy bonito Esta casa yo la hice Tutor Muy bien Muy bien Muy bien Esta fue la casa Que Gaby me puso a hacer ¿Te acuerdas? Sí Y mira Esa es la isla flotante Que quieren quitar Ok Sí se ve Sí Sí se ve Se muere el cerdo Se muere el cerdo Se muere el cerdo ¿Por qué? No ¿De quién era el cerdo? De Jesús De Red No ¿Pero por qué se murió? Lo lanzaron del balcón Ah Mira, mira Anda triste Mira ¿Cuál era la entrada? Ni me acuerdo Ah ya 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 la vi No Muy bien Muy bien ¿Y por qué tiene una puerta aquí? Nunca entendí Ok ¿Por qué tienes El recuerdo del cerdo? ¿Por qué tienes el sonido del juego? Ah Del directo Ah Sí Perdón Una disculpa No es que quería el sonido del juego Que obviamente ocupo para Para hacer mis cosas ¿Y qué vas a hacer? Pues Lo que todo mundo tiene que hacer Buscar sus materiales ¿Quieres algo? No, gracias Voy a buscar todo por mis propias manitas Ahí va Jesús Así que Creo que me voy a ir a explorar un rato Así nomás Pues sí Mmm Me llevaré una cama Yo creo que sí, ¿verdad? Eh Sí Porque Obviamente Ay, ¿dónde estaba mi casa? Ah, ya Mi casa Ah, sí Ah, tengo que darle un mapa Ya, ya vi mi casa Te voy a darte un mapa Para que te halles Voy a mi casa Voy a mi casa Hola, killer ¿Cómo estás? Déjate, regalo Una cama Llegué tarde Un poquito, Camila Un poquito Sí, me voy a llevar una cama No, yo te lo doy ¿Pasaré? Ay, casi paso Es que siempre me hago El casi No Necesito Ya sé cómo lo voy a hacer No Voy a estarme riendo No puedo pasar Dios mío A mí ponga Póngame unas trampillas Por favor Voy a llevar una cama Ay, rompí la que no Que aquí yo tengo una De otro color Para que no pierdas esa Bueno Esa es rosita Bueno, está bien O sea, ya estás dando por sentado Que la voy a perder Dame ¿Te fuiste? Mira, mírate otra vez Ay, Dios mío Te estoy diciendo Ponte un skin de Alex Y personalízalo Y si nadie te lo cambia No 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 Te vas a tener dando por vencer Al principio yo pensé así De dominante Y ya al final me reafí Este Ok Ya tengo entonces Cama Pues me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Qué te iba a dar? No sé Ay, mamá ¿Me lo vas a dar? ¿Quieres un mamá? Sí Vente No, estoy acá afuera Dar la vuelta a la casa Ay, Dios mío Sabes que no puedo entrar Pongo unas palancas, ándale Unas trampillas, digo Unas Placas, versión, perdón Ven ¿Qué? ¿Aquí a tu casa? Ah, mira Yo quiero asaltar el piso, sí Pero Rosa ¿Yo te creo? Puede ser Claro Sube Ahora son dobles Ahora no puedo decir nada No, ahora no me caigo tan fácil Porque tengo mamá Deja de que hay para robar Busca un mapa Está por ahí Mapa Sí No, no sé Pero hace papel que dice mapa, güey No, pues no sé Pues busca Tienes como aquí en tus cofres Sí La casa es muy rosa Sí Porque a mí me gusta Sí No, hoy no hay cámara No hay cámara Hecho Ese cofre no llegó No consigo el mapa No, no lo veo Este Ah, ahí está Ya te lo digo Y aquí te lo digo Ok, gracias Entonces ahí está la casa Ahí estamos Te puedes ir a la mierda Y siempre tienes que llegar ahí Va Si te sales de aquí del recuadro Como por acá Pues simplemente tratas de bajar Bueno Bueno, me voy en todo Este ¿Qué iba a decir? Viste, no sé por qué tengo una llama Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Comida llevas? Sí Tengo Saluditos Camila Y Ángel Muy bien Está de noche ¿Tú hermano? Dale Pero ¿Es en serio que tenías que dormir ahí Cagando el patio? Ay, no sabía que eso pasaba Una disculpa La madre No lo sabía Yo tanto trabajo Para que quede las cosas bonitas Y ella ahí No lo sabía Y la caga Una disculpa Yo no sabía Que si ponía mi cama ahí Pasaba eso No No Gio, por favor Uh, que no tengo camas en la cama Ah, sí, tengo una todavía Saludos, Kevin Y Killer Creo que nunca subiste a mi isla Sí, sí, subí No subiste Que sí, subí Tengo madera y algo Dale un montón por ahí Duermen Duerman 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 Mi vida Mi vida Sonidos Dios mío, pues es nuevo Y luego Que brasil Voy a romper mi camisa Ahí arregla eso que se dañó No, eso se arregla solo Ay, vamos a seguir, vamos a seguir Te dije, vas a estar jodiendo y con el skin Toda la serie Ya ríndete, ya has de uno No Este Hola Mari, ¿cómo estás? Me voy Sí, ya sé, la cagó, mira, mira Andan señalando tu cagadero, mira, mira, mira ¿Dónde estás? Pero ¿por qué Red tiene Mi skin, si yo tengo su skin? Sabe No entendí, mira Mira, yo tengo su skin No Sí No, es de flor, mira Es de flor, te estoy viendo ¿Ves? No Te estoy viendo Pero yo en mi pantalla tengo su skin No Te lo juro que sí ¿Dónde la hay? ¿Dónde la hay? Mírame ¿Tiene su skin? No es verdad ¿Qué es lo que me gusta? Pero te ves como es Bueno, déjalo así Raro Bueno, ahora sí me voy Me voy, me voy Ah, esa casa no la había visto Es de Santiago Este, una pregunta ¿De dónde puedo agarrar árboles? De la puta de gana y punto No, porque luego No sé, quizás son de alguien No Saluditos, Antonia Ah, esa es de la casa esa ¿Viste la casa? ¿Qué? ¿Dónde estoy rompiendo? Te está dando madera cruda Para que no rompas Ah, bueno, ya lo rompí Ya nomás para que no quede ahí todo feo ¿Qué se siente jugar con mouse y teclado? Ay, una delicia Ahí se nos llegó Muchas gracias Bueno, ya me voy Ya tengo madera ¿Dónde vas? ¿Yo? Sí Pues, ¿a explorar? ¿Cómo que a dónde explorar? No conozco el mapa Adiós Que te vaya lindo Voy a explorar Buscar cositas para mí Quiero mis diamantes, todo ¿Tus diamantes? Claro Mira, Jesús sigue dándole, mira Sigue talachándole a tu casa, mira Ah, tan bonito el Jesus Anda poniéndole, mira Este bordecito, mira Max Ward Te saludo Pero deja por favor De escribir Que te saludemos Gracias Gracias Sí, mira, Jesús anda Dándole detallitos Sigue dándole detallitos A tu casa Mari, grabé ya el capítulo de De las ofertas Saludos Déjame checarlo Déjame checarlo Sí Ya vengo Voy a checar si el capítulo de De las ofertas Ya estaba ready Ay, Santi Me fui ¿Qué era? Me dijo Flor y ven Pero me fui Ando por el desierto Ando por la casa de Ay, no me acuerdo De quién era la casa Esa Impresionante Del desierto No, no La que tenía así como El elevador de agua Y todo eso No recuerdo de quién era Ah, de Posabico Ay Pues ahora sí ando Explorando el mapa Porque no lo conocía Ahora sí ando Ah, el Gio ahorita viene Por eso no se mueve Ay, no Qué diferencia jugar así Ya no me siento torpe Bueno Sí soy más o menos torpe Pero Es muy diferente Jugar con teclado Y mauch Sí Sí Ahora sí soy feliz Ya no se me calienta El teléfono Además puedo Usar el teléfono Mientras juego Cosa que no podía antes Porque Cualquier cosita Si me salgo Pues obviamente Se desconectaba Wow Estoy algo lejos Ay no Me va a atacar Una cosa del agua Oh oh No Mala idea Me voy a hacer un bote Dios Ok, 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 ok Ni hables mucho Total La gente no está viendo Lo que haces Mejor habla cuando Pasa algo interesante Porque ¿Para qué vas a narrar Lo que le estás haciendo Si la gente no te ve? Digo, no te canses No, no Ya sé Pero es que Digo, ahora que estoy Pues ya te puedes callar Cinco minutos Como uno dice Este Oye No te preocupes Hacerme un bote ¿Tú me puedes hacer crepa? ¿Hoy? No, no No Si tuve todo el día Toda la mañana En la cocina ¿Tú también quieres que esté ahorita? No, hombre Venta la goma Crepa No, no Crepa No Crepa No, no Tuve toda la tarde En la cocina Crepa Y toda la mañana Crepa No voy a meterme otra vez Crepa Como si estuviera tan fácil Hacerte las crepas Hashtag No hay maltrato de ello Crepa No, no Dígale Es más Si este video No, no, no Llega a 50 likes No, no Me hace crepa No, no ¿Qué te voy a hacer? Así que apóyeme Y subo las fotos en Que no En ¿Cómo? Y subo las fotos en En multimedia No, no voy a hacer crepas De la crepa ¿Va? No Ahí está Hashtag crepas No voy a hacer crepas Ahí está La gente me apoya No tengo ganas De hacer crepas hoy Estoy cansada No maltrato de ello A huevo Estuve cocinando Toda la tarde Tengo que hacer dos comidas Porque el patrón No come cualquier cosa Crepa El patrón No come ensalada Crepa No Por cierto Si consigues diamante No los uses No No Es que mal Te va a salir La de Neterite ¿Para qué quieres Una de diamante Si va a haber una mejor? Dime Pero yo quiero Mis cosas de diamante Pero que Neterite es mejor Que diamante Yo sabré Dios mío Ay, pues está la goma Yo sabré Ven, ven ¿Por qué no la ayuda? No No, no A la goma A la verno A la verche Flaviso Vete a la verche Dame paz Si dime ¿Qué se te perdió En mi computadora? Te he llevado Los 58 likes ¿Ya? Me va a ser crepo Que no ¡Epa! La gente ¿Qué está diciendo eso? Mínimo 500 ¿Tú crees que por 50 likes Sí ¿No vas a hacer crepa? Sí No, vete a la goma Antes era chévere Que no No voy a hacer crepa Estoy cansada Antes era chévere Ni porque llevo Grabando de las ojos Ay, ahí vas a yoniquear Gracias 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 Ni porque es el día Del papá felino Ay, Dios mío Ni porque es ese día Del papá felino Pensé que era diferente Me equivoqué Perdóname Esa Hola, Zé No, bueno Ya la exploraron Muy bien Sí Todo el piso Está explorado Machingo Te recomiendo Que te veas A la burga Feliz día Ya saben Que regalarle al Gio ¿Qué cosa? Para el cyberpunk El cyberpunk Que por cierto Yo también lo quiero Sí O sea Quieres ver la historia Sí Porque me gusta Todo lo que es futurista Y así Ajá No sé Todo eso del futuro Me parece muy interesante No Oh no Oh no Oh no Sí, este Entonces ¿Quieres ver la historia De cyberpunk o qué? Sí ¿Y eso? Está chido Me gusta todo eso Del futuro Pues podemos Hacer una serie O sea Pues sí Obvio Así que ya saben Cooperation Para salvar el verpón ¿Está de noche? Ah no 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 es de noche No No pongan Hashtag Crepas No voy a hacer crepas ¿Me puedes dar esta flor? No No sé ¿Dónde está? Uy Y ando bien lejos Bueno Ni tan lejos De nada que explore No No la quiero atosigar ¿Me entiendes? Quiero Explorar un poquito Por aquí No la quiero Atosigar Así como ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy Ya encontré hierro Te quiero que sea feliz Que sea feliz Como una lombriz Que por qué los calvos Son los peamos ¿Los qué? Los peamos Hazle crepas allí Ay no No tengo ganas No claro No me las merezco Ay ahí vas a lloriquear A hacerte la víctima Es que vi la Nutella ahí La crema de cacao Ahí encima de la De la estufa Que no No voy a hacer crepas Y yo dije Mira Y como llevo Llevo en chinga Unos días Y dije Bueno Pues sería un buen Incentivo Ay Dios mío Flor Dame coordenadas Estoy No No se las des ¿No? No Es Jesús A él sí ¿A él sí? Ah bueno O sea es el número Oigan hay que dormir Porque estoy al intemperie Por favor Al principio y al final Por favor Duerman Ya volví Fui por donas Ay Mari Tú nada más antojando Claro Yo iría por crepas Pero no me la quiero Ay ya está bien Ganaste La voy a publicar en Facebook Así que queden bonitas No En Facebook No en Discord Tampoco Tampoco pidas milagros Las coordenadas son estas Flor No yo sé cuáles son Pero es el La 158 Y la El del medio no cuenta El del medio no No porque Esa es como la altura Oigan por favor Duerman Estoy al intemperiezo No quieren que muera Yo no No te estoy explicando De las coordenadas Que quería Jesús Le tienes que dar La del principio Y la del final Al medio no Gio Necesito que duermas Que yo estoy en el nether No cuenta Creo Y yo no puedo poner una cama En el nether ¿Te crees que me revienta el hocico? Ay Dios mío Síguelo así Me van a matar Yo creo que no puedo Yo estoy en el nether Creo que no cuenta Me van a matar Lo que tú crees que yo haga Me van a matar ¿Qué hago? Que no puedo poner una cama aquí No tú no cuentas ¿Quién no duerme? ¿A quién hay que votar? ¿Qué vas con tus? Les voy a dar van Arrogancia Ay Dios mío Me van a matar Me van a matar ¿Quieres que ponga un contador? Me van a matar Me van a matar El nether no cuenta Me van a matar Mira que fácil Diez Porque no duerme Nueve Ocho, siete Duerman por favor Estoy listo Seis Cinco Como usted está en su casa Yo no Tres Dos Uno Se cerra el server Porque vas a entrar tú Sí Y tú vas a dormir en chinga Ok Antes de que la gente llegue Eso es lo que yo hago Espérame, no me descargas Ahí está Bueno Tú solita A ver si no llegó alguien antes Mi cama Vale Durmiendo Llegó Santi ¿Quién llegó? Santi No hicimos nada Santi Duerme por favor Se salió No Se unió Dice Me lleva la pota Roque Santi Duerme Por favor Yo no cuento Yo estoy en el middle Valiste Madre Dice que está durmiendo Pero ¿Quién más entró? ¿Alguien entró? Pues están todos Que sí cuenta Dice Pues no puedo hacer nada Estoy en el middle Ay Gracias Por el Gio Me van a matar ¿Qué te van a matar? Gracias Gio Gracias Dale las potas Conle nada a Jesús ¿Para qué? Sí 4463 No 44439 Florizox Hazle una crepa Gio Y tíraselo en la cara Claro Siempre incitando La violencia No ¿Sabes por qué no lo haría? Porque no me gusta Desperdiciar comida Ay No duermen Si me matan Van a ver Es más Si me matan Me voy Y no vuelvo Como en una semana ¿Por qué? Porque me dan Mi Minsky ¿Por qué eres tan escándalo? ¿Por qué no duermen? Por eso eres escandalosa No soy escandalosa Sí ¿Quieres? Claro que no Sí Ay No tengo antorchas Pero si la gente te dijo ¿Qué quieres? Estamos todos durmiendo No es cierto No Que Gio no cuenta Según yo no Si está en el nether Tengo 12 Placas de No pues no duerme Ni modo Ni modo No en serio Estaba como buggeado Crepa Y también no sé yo Ay no tengo una espada Pero si la gente Ya te pregunté ¿Qué quieres Si me mandaste por un tubo? No Porque yo quería Hacer más mis cositas No pues ahí está Para que te hagas tus cositas ¿Me escames? Bueno Uno de bueno Que dice ¿Qué quiere? ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? No ocupo nada Ya me voy a hacer mi espada Ya Me hago mis cosas ¿De piedra? Pues sí ¿De qué? No tengo nada No vayas a No vayas a matar al Wither con eso Oye ¿Qué dice? Gio puede dormir Además Gio no cuenta De nether Ajá No cuenta Si yo pongo una cama aquí Me revienta el hocico Automáticamente explota No Gio no Pero los demás no duermen Ahí andan haciendo negocios Te ofrezco a hacerte ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Al final se va a amputar Y lo va a aceptar Y dice Sí, dame ya No, no Ando buscando mis cosas Banealos Cambio hierro por diamante Los tradeos ¿Qué pasa? Si donas 5 mil Pues los donaste Sheila, avísame coño ¿Qué? No puedo dormir Porque no estoy en juego ¿Por qué no me dice? Que Sheila nunca me dice Que no está en el juego Ay, no Invítala Y aquí pues Que no me dice Y se me va la olla Y ahora sí Casa llena Hay 8 Nos llenamos Nos llenamos Ay, ya encontré carbón Qué bueno Ahí va Ahí va De poquito De a poquito Voy encontrando Mis cositas Mejor hazte Mindframe diamante Primero Digo Si tienes Esa cantidad Puedes hacerte Mindframe diamante ¿No? Y así entras a jugar Exacto Uh, ya tengo Poquito Pero Ahí voy Ahí voy Ahí la llevo ¿Alguien tiene cuarzo? Saludos, Simón ¿Alguien tiene cuarzo? Cuarzo ¿Qué no ocupe? Yo tengo 3 ¿De cuarzo? ¿Tres cabajos? Sí ¿Tres, cuatro? Más No, pero yo tengo 3 Yo no tengo 4 Yo no tengo 3 Saludos, Simón ¿Nadie? ¿Qué? ¿Durmiendo? Ando buscando cuarzo Saludos, Isaac Me acabé el cuarzo En la casa de Flores Maldita sea Oye Es que sí, güey No estoy renegando ¿A qué te hicieron En esa casa? No te va que la bús ¿Que la decoren? Sí No, no tengo el El de decoration ¿A mano? Ay, yo no sé decorar así Si la decorabas ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que el servidor Le fue el survival? Ay, no me acuerdo Sí Esa casa ya la tenías Ya la habías decorada en esa casa No lo sé, Rick No lo sé, Rick Amán Que sí No lo sé, Rick Que sí No me acuerdo Si no me acuerdo No pasó Ay, Dios mío Ay, ya tengo carboncito Ahora sí Necesito más Ay, sí Tengo comida Ve buscando cuarzo Que te diré que es medio jodido ¿El cuarzo? Ajá Sí Ya verá para qué lo quiero Te ha gustado ¿Qué son las crepas? Es que eso es de Argentina Este Es un dulce, ¿no? Son Este Como Es un postre francés Le crepe Como tipo panque Ah, yo sé Yo sé cómo se llaman en Argentina Se llaman panqueques ¿Cómo sabes? Pues porque veo mucho A televisión argentina ¿Pero es la misma mía o qué? Dice lo mismo ¿Qué? El panqueque ese que tú dices Ahora qué Sí, es lo mismo Solo que ya les dicen panqueques Ya sabes Así dulcecitos Con Lechera Con lechera O dulce de leche O cosas así ¿Que no la hay más chingada? No, la lechera no ¿Y de qué me la pasen tú? Tengo lechera Y tengo dulce de leche Ah, ¿me la pasen la verdad? ¿Qué? ¿Me la pasen la verdad? Pues ¿No quieres que te las haga? Yo sí Pero tú no quieres hacérmela Entonces es triste y lloro No tengo ganas de hacerla Sinceramente Pero sí de comerla Ah, no De comerla sí Porque me encantan Pero me va a coger hacerla Yo te ayudo ¿Qué me vas a ayudar? No sé No sabes ni levantar una cuchara Sí se ve A ver, voy a llamarla a la boca Ojo, los peruanos no comemos palomas tan seguido Ok Por la aclaración, no sé Pregunta Pregunta Mierda Mierda wey Yo nunca vi todo eso Ay, no está tan lejos O sea, estoy lejos Pero tampoco tan exagerado Ay, esos polares Pero llegué al A los glaciares Jan acaba de ver el resto de la canela Y vimos que dejó la cuchara bien puesta en el fregadero Que si me muero Saluditos a todos O sea, todo estaba bien Hasta que vino Jesús Y puso un montón de cuarzo En el No, no En la casa de Flor No, no, no No me pelees a Jesús No, no, no Yo lo decía La decepción Que no sé para qué le hiciste eso Uy, ahora sí estoy bien lejos Ando en los glaciares Ando en los glaciares Saluditos Jonathan André Isaac Así es Yo siempre pido que se suscriban, Mari Así que ¿Quién va a ser generoso Que va a donar para el cyberpunk? Que Florizoc quiere verlo Sí, yo quiero ver ese juego Me interesa Ese y el El nuevo GTA Bueno, ese todavía no tiene ¿El GTA 6? Sí Ese me gusta el GTA Sí, por eso No, me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar ¿Sigue hablando? No, es que No le atiné Y me fui por abajo del glaciar Del hielito Ya sabes Ah, ya Mira un iglu Que te vaya bien, Killer Tú muy bien, Jonathan Ok, Red No te preocupes Cuando Recuerda Cuando recargas Aldo Pues ya Gracias, Samantha Dejas por aquí Tu Donativo hermoso Tu chanchullo Si ando lejesón, eh Yo te dije que andas de la mierda Sí, ya vi que sí No, pero ya me voy a bajar a minar Andaba explorando Pues ya voy a minar Ya quiero ver qué encuentro Dile a Jan Mario, dile a Jan Que qué pensó De lo que le habíamos hablado De la bocina Nada más dile eso De la entienda Yo soy de Nicaragua Muy bien, Isaac Saludos, José ¿Cómo estás? Bienvenido José Canse Ok Ya tengo antorchas Poco a poquito Voy teniendo mis materiales Por dos, por tres ¿Qué? ¿Qué? ¿Será eso de Yo te dono Pero no sé qué? Ah, bueno Está escuchando Que tiene Puta madre Otra vez El parquillán No, no Chingado ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusé a ellos Una pregunta De De novatos De novatos En este Minecraft Aquí también Los diamantes Se encuentran En la capa Sí Ah, bueno La dos La once No, yo siempre De once a diez A la diez Y el número es este El sexta es En la sesenta y nueve Digo, es que aquí No sé si es Igual Esta es la sesenta Por eso Pregunto Ay, Dios Voy a buscar Mis diamantes ¿Creen que encuentro Diamantes? No Ay, que tú eres ¿Será que encuentro Diamantes hoy? No Bueno, carbón Si tengo Y suficiente Veo que hacen Veo que hacen muchos Negocios Si Tradean mucho Aquí nada más Se regaló No sé A mí me regalaron A mí me regalaron Una casa Diva sin cambio Porque yo soy especial Por mangas Oye Si o no Se busco Ay, espero no No morir hoy Eso sería muy triste Ya has muerto Ya has muerto en capítulos Unos ¿Creativo o qué? ¿Creativo o qué? Bueno, voy a bajar A explorar Porque necesito Mis cositas Ya veremos Ya veremos Si encuentro Ah, pero me ocupo Hacerme primero De este de De ¿Cómo se llama? ¿Yo me he encontrado hierro? Ah, sí Dime Isaac Isaac ¿Viste que te dejara Isaac? Que no Dime Isaac Le digo a Isaac Que me diga Que necesita Que se lo ofrece Necesito hacerme un pico De hierro 79 diamantes Wow Yo sé de alguien Que se robó 64 Ajá De hecho Le dio pereza Y al parecer ya no Sí, como que vino con toda la actitud Ya sabes, ¿no? De jugar Que lo voy a conseguir Y que bla 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 Y ya luego como que le dio pereza Y dijo Mejor juego solo Y consigo 64 diamantes ¿Sí me entiendes? Es como No voy a jugar para otro Y ya no ¿Quién era? Otomix boy Un tal ¿Qué es también? Es este Este Ese Checho No lo tenga Ni cerca Ay no Ratitas No A mí no me roben Está prohibido No No ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se encuentran? Todo bien Si van a encontrar No era un buen sitio No era un buen sitio Pues aquí entonces Por donde iba a bajar había agua Gracias ¿Cómo Se te hace jugar en bedrock? ¿Es diferente a bajar agua? No, no Se me hace igual Es igual, ¿verdad? Yo lo veo igual Digo, es que así ya lo veo igual ¿Me entiendes? Sí, pero no hay diferencias O sea Corre mejor O sea Lo que vas a notar Es que vas con Como es más sencillito Este No Todos ahí son ratitos Porque juegan Minecraft Dice Mario O sea, sí, pero Oye No te esfuerces Mira que me tienes que hacer el tronqui Que no ¿Qué te está jugando? Están todos Tampoco tengo que andar por Sí, pero no hay Ninguno fuera ¿O sí? No sé ¿Dónde está ando bien? ¿Hay alguien fuera? ¿Hay alguien fuera? No, no El tronqui No, no No, no A lo mucho Iker si se conecta Porque si hay alguien fuera Me voy Yo no le voy a robar Al lugar ¿Pero sí? Tienes que pagar El minefren diamante Y no lo eres ¿Cómo te quedas? Oye No eres No eres Minefren diamante No Uh Casi Me muero Casi Me muero De una caída Casi Tienes equipo ya De hierro No 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 Tengo nada Aún Ando buscando Apenas hierro Y todo eso Pero Pero Voy a hacer algo bien bonito Para los dos ¿Qué irás a hacer? Algo bien bonito Confíese en mí Oh No Verga Confíese en mí ¿O no? Sí Tú Pada Dios mío Claudio Dígame Pallo Y mi crepa Ay Dios mío Que no es hora Te vas a desconectar temprano Sí Para Que me hagas la crepa Sí Para cuando sea las nueve La tenga en el plato Ay Dios Así que Te vas desconectando No Me voy a ir temprano No se sabe Yo creo que como En una Veinte minutitos ¿Qué? Tengo cosas que hacés Mi pico ¿Mi pito? Mi pico Dios mío El que hambre tiene Ahí te habla Mari Un saludo Un saludazo Gracias 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 Yo no sé Yo soy bien chidón Ay Dios mío Qué chavarruca ¿Qué? Excuse me Chavarruca Qué sé yo Chavarruca Chavarruca Es una persona Ya Grandecilla Que le gusta Sailor Moon Todavía Habla por ti No me gusta Sailor Moon Yo no soy chavarruca No Yo no tengo edad Para empezar Ay El pico No grite Ay El pico También La verga Como verga Se te rompe Dos picos En un segundo Porque los dos Estaban a punto De romperse Dónde dejé La mesa Ay Vamos a tener que hacer Oye 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 Yo qué Ah Que dejara un pito Ay Dios mío Vamos a tener que hacer Otra mesa Porque la otra Sabrá Dónde la dejé Eh Saludos A Isaac A San Saludos Están aquí en el chat Hola 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 Ah Mari Si el capítulo de hoy Desde The Last of Us Te gustó Este te va a encantar Le va a encantar Es brutal Nada más te digo Mucha sangre 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 Mucha sangre Gio ¿Por qué spoileas? ¿Por decir sangre? Ajá Espoilear Es decir Es que Espoilear Es decir Que Él se muere ¿Qué? ¿Cómo se va a morir? Ya sube lo que O sea Sí Ahorita Déjame Cancelo La serie Y me pongo A subir el video No se puede Ahorita no Joven Entonces Entonces Si yo quisiera subirlo No digo Quince Catorce Catorce Trece Trece Doce 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 ¿Qué? ¿Qué se te perdió Mi compu? No mirando Está en la doce Once Sí Ahí está bien Sí Ahí me gusta a mí ¿Y tienes Antocha? Claro Tengo todo ya Sí Cancela No Bueno chicos A petición de Mari No Vamos a cancelar La serie hoy Porque va a subir El capítulo De Las Ofos ¿Quieren que suba El capítulo? Si es mayoría Yo lo hago ¿Quieren que suba El capítulo De Las Ofos? Yo encontré El diamante Mentira No ¿En serio? Pero ahora Deja hacerme Mi hijo Se me ayudó Hacérmelo ¿Y mi hierro? Ahí está ¿Quieren que Deje de hacer Ahorita Minecraft Y me ponga A subir Las Las Ofos? Dígame Encontré Diamante Encontré Diamante Pero eso implica Dejar de jugar Minecraft Me voy a ir Como pro O Si No No Llego 4 de 5 Hola Hola ¿Quieres Mari? ¿Qué hago? No 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 Diamantes 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 Oh Si Babies Vengan a mi Come to Mami Come to Mami ¿Cuántos encontré? 8 8 8 Y si lo dijo Iñaki no cuenta Porque le fue Algo así Si Encontré Diamantes Algo así ¿Quién dijo eso? Soy feliz Mari Algo así Soy feliz Con una nombriz Soy feliz Ya tengo diamantes ¿Rexon lo ocupa? Rexon si Anda escaso Gracias por preguntar Digo porque yo No lo iba a sacar Pero si lo ocupas Si ando O sea por lo general No ocupo Pero esta vez se ocupa Como yo no lo ocupo Pues No lo iba a sacar Si yo si lo ocupo Te iba a dar la vuelta Es que La verdad La verdad Se lo di a Gabby Y son de esas veces Que te dice Boda ¿Para qué se lo di? Ah Se arrepintió ¿La gente? Sí ¿Qué dice? La alta traición Alta traición Me hiciste tú Que jugaste con mis sentimientos Y mi caltera Alta traición Bueno aquí Como ya no voy a encontrar Diamantes Voy a otro lado Porque ya los diamantes Aquí Ya no van a estar Bueno Encontré ocho diamantes Ya me puedo hacer Un pico Ya puedo hacer cosas Una espada ¿Sabes qué? Me voy a hacer una espada Sí Me voy a hacer una espada De diamantes ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué hay? Espera la meterite Pero no creo que hay una espada De esa cosa Sí Mira No, no Yo la necesito ahorita Porque si la atacan ahorita Bueno ¿Con qué me defiendo? Bueno Creo que tengo extra Te puedo regalar Yo necesito Mi espada de diamante Que no salen enemigos En este mapa Están juguiendo Es en serio Casi no salen enemigos No lo sé No lo sé O sea, qué desconfiada eres No lo sé Te dice Ya estoy Pagando los 200 Tienen que ser de un vergazo Si de 20 en 20 No sirve No son diamantes Es Clumston Ay, mira Me va a enloquecer ¿Qué? Que no son diamantes Ah, es que esto No estás viendo la partida Floyshock Esta es la mía Esta es Clumston Es la membresía No Donación es una cosa Y membresía es otra Esa es otra Esa es aparte Ya tengo mi espada Miren el tamaño De esos huevos La membresía es una La membresía es para jugar Y la donación es voluntaria Pero ok A mí lo que me emputó Es que dijiste que sí Y después te hiciste loco Y aquí ya no voy a encontrar Diamantes ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? Toma ya Pues a pesar de que el mapa Está todo explorado Por ustedes Sí He encontrado cosas Está poteadita Digo porque Obviamente Ustedes llevan mucho tiempo Jugándolo Y de seguro Ya le dieron Toda una vaciada Aquí al mapa Sí Así que creo Que no me No me fue tan mal ¿De qué me perdí? No, de no No me fue tan mal No me fue tan mal Mira Mira Glowson Todo lo que hay Pero Mira ¿De alguna pregunta esto? Mira la pila Me dedique más a la construcción Claro, Redstone sí Porque Glaguea O sea, si empiezas a hacer 25.000 granjas De Redstone, sí va a glaguea Digo, de Sí, de Redstone Sí, es verdad O sea, eso glaguea Como siempre te he dicho, tú hazla Y si glaguea la quitas Y ya Bueno Creo que voy a ir regresando para la casa No vaya a ser que pierda estas cosas ¿Sabes llegar? Eh, no, pero ahorita ven Yo te digo Sí, pero debes hacerme un pico porque no tengo ya Cuando salgas me avisas Necesito hacer un pico Porque ya me ando lleno Así que si alguien más va a entrar Voy a dejar mi lugar Para que alguien más se toque No, no hay nadie No, no hay nadie Mañana me ganas Por eso te digo Tú intentalo Si vemos que hay mucho lag La quitas Y ya Se acabó el tal Ando buscando glowstone Como Digo, glowstone Y ¿Cómo se llama? Esta mela Uhhh Ay, aquí sí puedo subir por el agua No te ahogues No No te mueras No, no, no Estoy bien Estoy bien Rosen Rosen Amo la rexto Ah, muy bien Yo amo a Nobizox ¿Quién? Nobizox Dice quién es Tú Nobizox De novata Ay no La pro le dicen Sí, soy bien pro Ni yo me la creo Busca el material Más brilloso Del minecraft Es más que el diamante Y está en el nether No me acuerdo Cómo se llama Ah, pues sí ¿Cómo? Que busque Te vas al nether update Sí El nether update Es el martes Sí, Isaac Sí me dijiste Sí me dijiste De hecho ¿De quién es este pico? De toque de seda Que una Que me lo dejaron En el cofre No sé de quién es Pues dice Aquí me presta Un pico de toque de seda Me lo prestaron Y no sé de qué es Ahora todo el mundo Va a decir yo ¿Verdad? ¿Ves? Es neta Shield Yo te lo dejé Ah ¿Ves? Yo te lo Te lo devuelvo ya ¿Qué dices? ¿Qué dices? Terminé Mis labores Que te vaya bien Ahora sí quiero jugar Uh Está lleno ¿Quién? Jan Ahorita ya me voy a salir Jan Es que esta flor Él quiere verte Seguro ¿Qué? Mío es Puta Ahora todo el mundo Te dije Ahora iba a sacar El dueño Del pico de Fui yo No Era para ti No Te lo devuelvo Siempre Siempre es bueno Es que Ay Quiero ese gato ¿Cuál? Ese gato Puedes agarrarlo Este A ver Quiero ese gato Mira Encontré aquí Una Ok Es fácil Vas a buscar un pescado No Pues aquí no voy a encontrar Un pescado Sí Busca o pescado Busca o pescado No hay pescado O Punta pescada Que no hay pescado Ah Necesito Los de araña No No Olídalo Voy a Revisar aquí ¿Qué hay? Ah Ese está más explorado Está todo abierto Bueno No importa Sí Pero Veo un gato Llego a mi casa Y Para que entre ya Y pues ya Es este Mod Ahí voy ya Para que pueda Es que mira Flor está jugando En su copo No No Ya me voy a ir Yo Yo ya me voy Yo tengo Un chingo De pescado Saca Iñaki Y entra Pues sería bueno Por faltar a la palabra Alta tradición Nadie me ando yendo yo Nomás quiero llegar a mi casa Para que no te salgas Que no te salgas No Es que ya me voy como quiera Tengo que ir a hacer crepas Güey Pero eso es para las ocho Son las Digo para las nueve Tengo que preparar la mezcla Tengo que refrigerarte Ah Es verdad No No hagas nada Entonces Salen sandwich No No Te hago las crepas No 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 Porque vas a estar Chinguiching Y yo te las hice Mira que no se que Me explotan Pues si Me explotan Cuando terminará el directo A las nueve Todavía no sale En materia que Neterite Si Pero no ha salido Si Salen mate Por eso todavía no sale Este Gabi Osea Enfocaten Y Jan Van a Resetear El nether De aquí ¿Cómo van a tener Borrando el archivo Acuérdate que Minecraft Todo es un archivo Gigante Entonces Si modifica Los archivos Puedes hacer Lo que quieras Entonces hay que Modificar los archivos Del nether Para Para que el nether Salga nuevo Uy Deja comer No te preocupes Que siempre hay Una copia de seguridad Si se daña Cualquier cosa Pues yo tengo El mapa ¿Qué haces? Oye Comiéndose una caja El caja No te comas la caja Gato Max Max Fájate para acá Muévete 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 cabrón Muévete Mañana Las hacen ¿Qué cosa? Ahora ¿La crepo? No Entonces Estás en el modo ¿Qué? Perfluid Peaceful Peaceful No Pacífico No 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 es pacífico No Está normal Ya voy llegando Ya me voy a salir Tranquilos Tranquilos Con cama Quiero ver Como hay A la humanea A veces Boom boom girl Es una de Nene Oye Oye Te pones una pregunta Que siempre me he hecho No ¿Por qué Flory Socks Es gangosa? No es gangosa Óyela No Oye Oye Es gangosa ¿Por qué? ¿Y por qué Habla en inglés? Porque Flory Socks No habla inglés Ya estoy llegando A mi casa Que no se salga Dicen Se hizo usar el mapa Sí pues te dije Que estaba ahí No pero sí supe Sí supe usarlo Sí me sirvió Muchas gracias Fue el ñanqui ¿Qué tal? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde están mis cascados? Ah Estás por detrás De la casa de De la casa de De la casa de Allí no está Al lado No es a la mía Ya llegué Gracias Isaac Que te vaya bien Que no se salga No me tengo que salir Pero tengo que salir Las crepas Que no Que sí No la haga Era broma Ay voy a hacer Las placas De depresión Porque eso no me gusta No habla de hierro No Para que se vea lindo Y creo que el hierro Un zombi no lo puede pisar Creo Déjame Aquí tengo Hola Jesus Voy a poner aquí Mi hornito Mientras En lo que Hago mis placas Dice Flor Te lo manda Santi ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah Muchas gracias Ay comida Mira las vallas Volvieron las vallas Ah Sí Sabes que me encanta comer vallas Ah Hierro ¿Lo pusiste tú O Jesús? No Jesús medio hierro Pero si tú Pero mandó Santi Y este ¿Quién es Santi? Santi Está ahí Santi Ah Santiago Ajá Y voy a hacer las placas Porque Ay las placas No sé si Eh Dos de hierro Placas 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 Aquí está No Son siete ¿Siete? Son dos de hierro Aquí escribe placa No ya Ah eso Eso Dos de hierro Necesitas Necesitas cuatro Necesitas ocho Dos al puente Dos al puente Entonces Mira esto Mira esto Mira esto No Déjalo Es un rascador Él puede Usarlo así Cuatro Uy no me alcanza Pero aquí tengo más hierro ¿Dónde encuentro los qué? Yo también te quiero Isaac Agarra el pescado Me falta Me falta Me falta Me falta Una ¿Qué opina de Elsa Interfoss? Está bien Es como Es para pocket Porque es más difícil Ajá Está bastante útil Ok ya Ya me voy a Entrar a mi casita Voy a dejar mis Tiliches Y ya me voy Déjame poner Las placas Ay ahora soy Jesús Mira Mira Aquí ¿Qué? No Me atoro Ya Ay acá Gio Gio ¿Por qué me observas? No se pueden poner aquí Sí se puede Pero tienes que romper la puerta Ponerla para afuera Ah está bien Así está bien Agárrala Que nos de vaya Anda viendo La chingadora El Que andas de metiche Mi copo Ah nomás Necesito Necesitas Oiga No me vayan a robar Si me roban No Hace ¿Alguien tiene blaze Para un cofre de ender? No me vayan a robar Por favor Tiene Un cofre De ender Adiós Isaac Cuídate mucho Para Gracias Pero yo soy Florizox Él es Gio En dado caso Él es el mejor youtuber Gio No Florizox Florizox Te regalo mi cofre de ender Yo tengo un cofre de ender Nada más dime Dime dónde te lo pongo Para cuando te vayas Este no Pues ya me voy ¿Dónde pongo el cofre de ender? Aquí Aquí al lado de mi cama ¿Dónde? Pómalo aquí Ahí Aquí mira Ahí lo quiero Ahí Ok Y entonces voy a Mientras a poner las cosas En el hotel Y ya me voy Ajá Usa el El cofre de ender Del hotel El hotel El hotel El lado de la casa de Jesús Ya ya lo Al lado del casino No ya me voy Ya me voy Ahí puedes poner el Pues todo lo que encontraste Ya me voy ¿Quién quiere entrar? Ya Ahí mete ahí todo lo que Sí, todo lo valioso Mi mapa Mi guayas Mételo todo, ¿cabe? ¿Sí cabe? Sí Mis antorchas Muy importante El hierro Para que no te roja Esto, esto Pues prácticamente cabe todo Yo tengo un cofre de ender Pero lo tengo en mi casa Pero te lo agregalo Luego le doy el Ya, ahora sí Me fui Que ya no quiere entrar Me toca A mí la compro Listo, ya Voy a entrar Me voy Que tengo que hacer crepas Era broma No, las voy a hacer No, era broma Las voy a hacer Ahí ya se indigno Saluditos a Simón ¿Entraste, Mari? Ya me salí Deja invitarlo Digo, no sé si es Mario Creo que dijo que Allí iba a entrar ¿Viste mi personaje? Muy horrible Pero sí Pero eso Que me estén cambiando Cada rato Sí, es molesto Eso lo van a arreglar El martes Ay, por favor Pero que la arreglen Inmediatamente Van a arreglar eso O sea, según eso Va a venir el Nether Mejorado Va a venir las pecheras Y todo el equipo Neterite Pecheras, Picos, Vala Y todo Neterite Van a arreglar Los skins Y van a arreglar Los enemigos Porque no salen O sea Si hay como mucha gente O sea, no salen enemigos No salen tantos zombies O sea, como que la cantidad Es menor Ok Entonces van a arreglar Eso también Entonces Va a quedar bueno Pues con que arreglen Los de los skins Con eso mejor Sí Con eso menos Y por bien sería Sí Acuérdate que son Como es multiplataforma Es como un poco difícil Arreglarlo todo Porque tiene que quedar Bien en todos Entonces tiene que checar Todas las plataformas Que funcionen bien Me quito la compu Dice mal ¿Quién ya? Sí Ya entró, ¿no? Fíjate que estén Los ochos Sí Pues me retiro Entonces tu lugar No fue datos en pan No, no No, no, no Está bien Yo te dije Que cuando alguien Quise antes yo me iba Yo no voy a estar ahí This is America Ocupándole el espacio A alguien Así que yo Me voy Me retiro Tengo que hacer Unas crepas deliciosas Que espero Me queden ricas Y sabrosas Que queden chidas Para subir Las fotos en ¿Cómo se llama? Lo mío no es la presentación Eso le digo Lo mío es el sabor Quiero Quiero ponerlas ahí ¿Cómo se dice? Pinchilla Es mala gente Dice Mari ¿Por qué? No sé Creo que porque Le quitó la compu O sea Estaba jugando Mari Bueno No estaba jugando No, no Pero Estaba En el chat Pero Mari ¿De dónde habla Del celdo? Pues ahorita Me imagino Que está en su cel Porque Si le quitó La compu Ya ¿Qué? Hashtag Ganaron las gripas O Vamos con los cucarachitos Ay no Hoy no salen Además O vamos Hoy no salen ¿De la farmacia? No salen tampoco ¿De la farmacia? No salen Los domingos no salen Basura Ay ¿Qué hay aquí? Que no puedo bajar esto No puedo bajar ¿Qué hay ahí abajo? No recuerdo No velo tantito Porque no puedo bajar Hashtag Ganaron las gripas ¿Alguien dijo Guarachitos? No Dijimos Cucarachitos Cucarachitos Así le decimos A A unas personas Los cucarachitos Que verga Consiguió una fortaleza Los cucarachitos Oh Se mamó Mira Mira Ya sé Chingada Madre Uy El Muere Pendejo Que no tengo Una espada A por los 100 likes Así es Vamos 100 likes Dejen su like Compartan Chinga Compartan en el directo Porque ya me voy ¿Y estará explorado Este dinero? ¿Está por favor? Y no veo ahí Que dejen nada De donaciones Claro Como estoy yo Nada más le donan Al Gio Como yo no soy chévere Como a mí no me quieren ¿Dónde dejo Las cosas de flor? Tienes Es un ingrediente Lo de los cucarachitos No Marino Los cucarachitos Es por otra cosa No es por nada De Es por una telenovela Ajá Es por una telenovela No tiene nada Que ver con que Tengan cucarachitas Ni nada No ¿Quién sabe? No me consta Bueno solo nos consta Pero Pero no es por eso Digo No es como los tacos De las cucarachitas Es así De la cucarachita pasando Que eso sí Guácala ¿Te acuerdas? Sí Asco mil Pero no consigo un place Ajá Nada más de acordarme Me da como asquil Y estaba medio equis Bueno Tú dices que estaban chidos Estaban buenos Pero nada más de recordar Las cucarachas pasando por ahí Y Vale Tengo que grabar De la chocos De la chocos De la chocos Está chido Ay mira Qué bonito se ve Traigo pescado Para el gato de flor Mira Mira Salto de fe No consigo un puto blaze Bueno me voy Antes que sea más tarde No te vayas Ah ya está explorada Me despido de todos Con una ASMR Adiós Y tienes que hacer esa mamada Güey Sí No sé si me ocurrió Qué oso Ya sé No No Cuidado Ay Dios Está bien güey Ay casi me mato Acércame el Bendy Por favor Pise el agua Ay Dios Acércame el Bendy Espera Así que hay que hacer Estos luces Para atrás O sea Aquí vino alguien Chingada Madre Güey Sí Que está explorada Gracias Uh Una penchera de oro Basura Sheila Yo la explore Sí Destruiste también Los blaze ¿Por qué destruyen Los blaze? No destruyeron Los blaze No Destruyeron Los blaze Y ya no hay Está de las Como se dice Miren Wither Esa es mi Donjon de Wither No sé Llegué por Casualidad Pero dejé Los spawners No 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 están No no están Está viciando El micro Humi Bueno Me voy a llorar Cualquier cosa Al radio ¿Cuál? Pero claro Como cuando yo estoy No donando Ahí sí ¿Ves? Ni el sticker Ni la donación Ahí Nada Claro Como soy yo Pero no fuera El Gio Que está solo Con su sabrosura Yo pongo cámara Por eso No fueras tú Que estás ahí Con tu sabrosura Y enséñame Mis tetas de burro Claro El rico Siempre me llama El pobre Me colaste al Paco Para eso Para eso lo dije Ya me voy Mira 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 Para ¿Para quién es? Para Para Gio Para mí Porque ya no sé Esas salguitas Creo que son Las salguitas De Gio Gracias Muchas gracias 97 likes Vamos 100 likes 100 likes 100 likes Si no Se cancelan las crepas No verga 100 likes Por favor Se cancelan las crepas Si no llegamos A los 100 likes Bueno Ya por lo menos Un poquito más cerca Del cyber No No Eso no es para el cyber Ah no Ah Perdón Se cancela todo No Ya me voy Ya me voy Si no me queda aquí Si Quédate No Tengo que hacer las crepas Ya me voy Yo voy ya Se fue wey Me dejó Me abandonó Alguien me Alguien me puede Dar las coordenadas De la salida Me perdí Típico de mí Está ¿Qué? ¿Cómo? ¿Está sonando mal? Alu ¿Está sonando mal? Alu Si no Está chillado Espérate Alu Alu Espera Alu Ahí 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 Ya Creo Creo que ya Si se pone Pendejo Es el micro Hola Hola Cristian ¿Aquí me puede venir a buscar? ¿Jan? ¿Jan? Ven y búscame ¿Jan? ¿Me estoy perdido? ¡Órale Leonidas! ¿Jan? ¿Me estoy perdido? Voy por ti Guapo Gracias papi Hola Leonidas ¿Cómo estás? No tengo comida No tengo nada No me tengo cuarto Depende ¿Qué? Yo No tengo nada ya no estoy perdido saludos no tengo comida ayúdeme se me rompió el virus dime leo de nidas ¿qué pasó? saludos estoy perdido estamos perdidos estoy perdido no tengo comida no tengo un pico valgo madre traigo honguitos bueno honguitos si puedo llevarme no lo que llega ya voy a llevarme honguitos 65 70 65 ok 65 y que y 18 65 y 18 a la verga 65 y 18 para acá entonces gracias jesús 65 65 65 tal vez no estoy tan lejos 65 que no estoy tan lejos no estoy tan lejos ahhh mierda se me rompió el pico 65 65 65 65 65 que dijo 18 entonces es para cago pero no tengo un pico y eso me está jodiendo tal vez si subo que no tengo un pico o o te veo veo a alguien veo a alguien o veo a alguien no un forgotten no tengo pico, 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 no tengo p 4 No tengo pico No tengo pico No tengo pico Dime Leonidas ¿Qué pasó? No tengo pico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Una poción de qué? ¿Antifuego, no? ¿Este es de contrafuego? El puto amo Déjame tomar esta chingadera ¿Más tengo? ¿Más tengo o no? ¿Más tengo? Dime, ¿te escucho? Bafú el diamante, sí, sí, ya sé dónde estoy, gracias, no, que me muero, que me muero, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Me cago en la bicicleta, ese portalito puñeta! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ah, ya no te voy a hacer caso, habla lo que tengas que decir, ya no te lo voy a volver a decir. ¿Quién está ahí? 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 ¿Que si te puede meter conmigo? No, tiene que ser el diamante. No te preocupes, Trinidad. Ah, es diamante. ¿Es diamante? ¿Es diamante LOL? Sí, es diamante. Sí, ya vi que es diamante, sí, me coló. ¿Eres o no eres? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Pásame tu nombre de Xbox y te agrego, me llamo Chance Carrot, yo te había visto por aquí creo, aquí estás. Nunca me aceptaste, acéptame la solicitud de amistad, tienes que aceptarme la solicitud de amistad. Sí, ahí estás, pero acéptame la solicitud, si no, ¿qué hago? No tengo carver Wrexon. No tengo carver Wrexon. Ah, pero yo creo que tengo. Bien. Tengo, 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 tengo. El cofre te dejé. Gracias, Sheila. Ok. Gente, aquí voy a poner una decoración de Glowstone y toda la cosa. Por favor, no se lleven el, el... No se lleven el cuarzo. Es decorativo. Este. Es decorativo. No se lo lleven. Ok. Es meramente decorativo. No se lo lleven. Por favor. Gracias. Es como si hubiera... Como si tuviera Glowstone aquí pegado. ¿Ves? Como si hubieran minerales aquí pegados. Gracias. 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 Como si hubiera... Guarzo o Glowstone pegado de la pared. Como si fuera un nether. No entiendo, o sea, se ve lindo Creo yo Aquí vamos a poner Arena Creo que se ve loco Arena de las almas Creo que se ve bonito Ok Es como que hay cosas, minerales, glowstone ¿Ven? Es una pared llena de De cosas Como si fuera el nether Es como si fuera el nether O sea, estoy simulando el nether ¿Me entienden? O sea, es lo que estoy intentando hacer Como una simulación No, no sé, lo que estoy intentando hacer Ahí como un glowstone pegado Aquí en la parte de abajo Ya sabes que es así como Imperfecto No, o sea, me gusta Uff Ahí está el nether Mi mini nether Me falta un poquito del agua Mi mini Mi mini nether Mi mini nether Mi mini nether Mi mini nether Gracias. Ah, ya. Aquí, mira. Aquí. Una ventana gigante. O sea, así. Así. Y ya. Y ya. Lindo. 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 Pero mira, mira, mira que chulo allá abajo Es como una fortaleza Es la idea Es como una fortaleza Es como una fortaleza Es como una fortaleza Sí, sí, es la idea Dime, ok Aquí tal vez le quiero poner algo en el glowstone Tal vez un poco más de glowstone aquí Para que se vea más simétrico En la parte de abajo Ok, está bien sano Falta poner Si quieres, Jesús, para que no haya mil portales Sí, sí, solamente hay aún Ah, sí, voy Ahora sí Por un lado Espera, 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 espera Ah, sale la misma Dígalo Dígalo No, pero la idea es que no haya un portal muy cerca Para que no te, o sea, ahora mismo si yo entro en ese portal y salgo, salgo en casa de Jan Ah, perfecto Ah, perfecto Pues la idea es que básicamente Ajá Ah, ok Entonces, la idea es que solamente hay ese portal ¿Me entienden? O sea, si ahora mismo yo paso, llego aquí mismo, ¿no? Ok, esa es la idea Y ando decorando ahí como haciendo un mini Nether ¿Se ve loco? Sí O sea, no hay problema que hayan otros portales Siempre y cuando no estén No interfieran Necesita clave Clave de Ethernet La clave de la NASA Y todas esas cosas Y Chacho, cada jato me ando cayendo Hey, ando decorando el Mini Nether Se ve bufiado, se ve bufiado Ahí la llevo Ahí está y Gaby Y decía No se ve chido de un solo Color Me gusta, me gusta Ya rompí mi portal del Nether Perfecto, ñaki Menos portales Menos lag No se si eso va a estar lag Supongo que sí I am the king Ah, me quemo Ok, ¿dónde apareces? Ah, ok La muerte, la muerte Ahí está Nada más no caminen los alrededores del castillo Porque hay un montón de lava Hay un montón de Ah, tengo que ponerle lava Yo les recomiendo Que no exploren mucho Alrededor Porque le voy a poner lava Y le voy a poner charcos de lava Como un Nether Ahí Por ejemplo Necesito como más glowstone Así alrededor Está como muy Muy pobre Como estoy sacando con siltouch Y como necesito glowstone ¿Cómo? No, porque Paris me dio un pico de siltouch Ah Que estén lejos Sí Puede ser No, tengo 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 bastante Entonces tú Entonces tú dices Que no se puede poner Cuatro portales Así juntos Nada de pieza No pasa Cómo 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 Te mueres Ya Anda Ocupo Ajá Qué invasión Qué invasión a la propiedad Diablo Yo necesitaba cuarzo Pero no Este Rexton Pero no Tanto No 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 Unforgotten Cuatro diez O sea Yo estoy con cuatro diez Con un Unforgotten Cuatro diez Es toda Es toda abreviación No Estoy con cuatro diez O sea Estoy contigo Es que me regala bloques De cuarzo No Se jodió el castillo No son bloques Son un cuarcito Con cito Así como Así como el bloquecito De cuarzo Para que se vea Así como Sí Como si fuera Un mini nether ¿Qué iba a hacer? Así Ahí está Ok ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, ya Dicho de otra manera, es un puto mierder ¿Qué dice? Si estuvo Si estuvo Ya Florizó jugó, estuvo un rato Se fue a hacer crepas Ah, va a quedar muy pegado Ah Como que te hagan visto ya, este, Mario Vamos a hacer lo de Cuatro Cosquillo suyo No le conviene Eh, en mi casa Si, así no No le conviene O sea, si yo me paso por ahí Esto está, esto está bien peligroso O sea, si yo paso por aquí Llego a casa ya Me cago en Pero, ¿por qué siempre me caigo, güey? Madre, ¿por qué no tienen el filo, güey? Ay, no, mami A ver, si paso otra vez Me cago en la bicicleta, güey Me cago en la bicicleta, güey Me cago en la bicicleta, güey Tengo 33 niveles Por dónde paso Me da miedo de tirarme Que haya lava Te lo juro Ah, está topado Bien, bien Entonces tú puedes poner Un portal O sea, tú puedes poner aquí Una hilera de portales Así como Cinco portales La cosa es que todos lleguen al mismo lado Pero se ve loco Es que estéticamente se ve bonito Así todos los Los portales Castillito Bastante tétrico Está bien Con uno basta Si no le Si no le pongo Cristal Color así como Violeta Y ya está Simulando Los portales A los lados No tiene No tiene No hay prisa Pues Así Pero Podría Bueno Te iba a decir Que podría Dejarlo prendido Los Los cuatro portales Pero es que te van a tirar A diferentes lados Va a ser un mierda Pero Si 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 Evala No Si Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ah Chingada Madre Ya me acuerdo Ocupo un pistón Si Pero está muy estorbosa Esta nieta Se había buscado Pero está estorbosa Bueno Del lado de flor Entonces No O sea Se ve chido Pero estorba O sea Abarca mucho espacio Bueno Puedo poner una aquí Si no tienen Si no salen reclamos Jómpela pa'l carajo La casa ¿Cómo es? Muy grande pa' qué Perdón Que no se te escucha Si no 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 Es que Déjate Lo grande Tapa un montón Tal vez lo puedo poner más Para acá No O sea Simplemente puedo poner la cajetera de tres Y ya está Y se ve bien Supongo Pero la idea era Meterle un pistón Este Para que baje Entiendes O sea Para que se apaguen Cuando sea de día Yo lo puedo hacer Pero No me convence Está muy grande Jota madre Y se lo hago De un El 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 ¿No? Pues si hago videos Ya estoy acost... Pues es que hago videos Entonces quieras o no, ya tengo esa costumbre De decir todo lo que hago ¡Wow! Madre, el capítulo de la mañana va a estar muy bueno ¡No, en serio! No es por picarla Pero es en serio, está muy bueno Con decirte que me asusté Me asusté como niña Es que no lo puedo subir Porque... No puedo... Es en serio, si la guía Yo empiezo a hacer el directo Ahora, o sea, yo empiezo a subir el video Mientras hago el directo Me consume todo el internet Y el directo empieza a joder Entonces no... Ajá Entonces no... No puedo Entonces tengo que esperar A que termine Entonces ya estaría como a las 12 de la noche Y para las 12 de la noche pues nadie lo verá ¿Lo has visto o no lo has visto? ¿Y qué te parece el juego? Está chido, ¿no? Depende a qué hora lo suba hoy Si lo subo hoy temprano Que yo digo que sí Va a estar como a las 8 de la mañana Porque lo hice más corto Dura las... Dura como 29 o algo así 29 minutos Es que si lo hago más largo Más eterna No Joel Oh, joder Es que no se ve chido Chingada madre Se ve feo Mira Ahí está la lámpara Una lámpara de... No se ve chido No se ve chido ¿Cómo? Dice con vallita Puede ser Toma un poste, ¿no? Puede ser Entonces busqué cuarzo a lo... Busqué cuarzo a lo pendejo, ¿no? Sí Ah, puedo... No puedo ser vallita de cuarzo, ¿verdad? No No, ya viene No, ya viene No se puede A ver, tal vez como dice Este... Cuatro, diez Te jodiste Ahora eres cuatro, diez Mira Mira, se ve un feo Hoy Creo Capita O sea, feo O sea, tiene un sensor Un sensor Luna El problema es que me tapa la casa Maching Por eso la estoy poniendo así como lejos A ver Oh Fuck No va a quedar De diorita De diorita, dices Ah Pues son como rayados ¿Y cómo se hace esa madre? No joda ¿Pero qué más, güey? Tiene sentido Yo tengo de diorita Pero es que necesito una cantidad Bestia, ¿no? Bueno, quién sabe Corta piedra Yo lo he usado mucho Tengo que tener diorita Tanta pendejada Que tengo en los cofres Así a la mano No la veo Tengo que tener Aunque sea buena chingada Madre Si no sé Que se hace Con graba Y no sé No es nada Así es Que corta piedra A ver a ver como se ve, a ver si no se ve como un dalmata el dalmation, a lo mexicano uno uno, dos, dos, tres cuatro ahí bambú, no nada más tengo ese que me lo dio en fogote y ahí, una pues, sí creo que sí se ve bien no no me cuadra no me termina de convencer pues siento que le falta algo por dos ah, sí es la luz radiante ah un bitcoin que bitcoin que yo lo hice pero se ve muy grande que no manda apagado de noche se apagan de noche, se encienden de día por eso tiene un sensor se encienden de día eso es lo chido este este mmm o sea, yo lo había hecho bien grande y se ve chido de cuatro, sí pero, tampoco no me gusta por dos ayúdame 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 de cómo se ve chido un poco ayúdame ayúdame no el sensor es apagado y en la noche se enciende no sé ayúdame no, estamos aquí todos y como mmm pero como quiera todavía no sé con qué material entonces saca entonces saca como y 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 se corta y 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 eso no se ve mal el problema es el problema es mejor bloque lo que pasa es que de mi lado ves y aquí ya estorba bueno que bueno que si aquí hay glowstone en el trabajo o sea porque también lo tenemos así ves pero no no sé yo lo quería con el que se prendiera y se apagara si si lo tiene que no nos convence como el poste eso no se ve mal eso que pusieron pues tenemos vallas de vent para que veas o sea es que no es donde convence este palito no sé no sé cómo poner un puto alumbrado que se vea chido yo otra manera que yo tenía digo ahora no tengo aquí cuarzo era así mira 4 y luego esta ponía esto así así y luego era cuatro lámparas así pero con un bloque rayadito y luego era así luego le metías un pistón que bajara el el globo que se activara el pistón pegafoso para que empujara el el para que empujara el el para que empujara el bloque de redstone y apagara todo es bonito pero siento que está muy estorboso como me gusta más el que yo hice de cuatro lámparas pero muestros lo podemos hacer de cuatro de tres perdón lo que pasa es que si está muy alto no no alumbra no sirve no 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 a mi voy a estar lejos del castillo baja 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 guacho baja cabrón atrás del portal hay un endame y baja de dónde está atrás de dónde no ah no ay, caile, no te veo no lo veo, te lo juro ah, es que esta en la casa de flor que dice aqui? por si necesitas repuestas ah, mira tu que haces? porque duermes? porque duermes en la cama de flor? porque duermes en la cama de flor? pues parate pues tu no mira ahi estas wey mirate miralo wey que pedo esta acostado en la cama wey te gusta si yo o como? sabe wey no se no se arbol? si ala se desaparecieron con arena de las almas puedes hacer ascensores de agua si ala se rompen las hojas wey y esta acostado mira que 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 pedo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo ni no entiendo ni mierda wey que pero esta acostado wey y no es un forgotten porque un forgotten no se ven las partículas de la de la invisibilidad ¿o eres tu jodiendo? no que que esta acostado ahi que pedo wey no tengo idea y ese caballo mira ya esta ahí tirado wey que pedo y le estan pegando que wey le estan haciendo tibak papi si si es este yo no se pero what the fuck es que a vi what the fuck dejen de joder tengo ya me esta dando miedo se desaparecio un pilar aqui en mi cara goy me voy a comer me voy a comer la mamá si porque de hecho esta esquina en esta esquina pero podemos incluso hacerla de 4 digo de 3 de 4 no de 3 si se puede osea osea este caminito donde esta la lampara ahora se puede cubrir se puede cubrir tambien de voy me voy me voy a comer se encojona que ya bueno gente nos vemos mañana mañana recuerden que voy a estar en mimo a las a las 11 ya que tengo que hacer horas y voy a subir el capitulo de la zapos esper esperalo mañana voy a subir tambien la foto de la crepilla en multimedia y nos estamos viendo mañana gente se me cuidan los quiero se la lavan besito en el siempre sucio y bye madre van bien aterazos no más